hola hola les habla la biblia del fútbol del fútbol en este vídeo vamos a hablar de australia todos detrás del balón y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas sin edición sin teleprompter grabando todos de mi celular y a veces hablo un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco ok entonces en este vídeo vamos a hablar de australia ok y vamos a comenzar con su arquero ya su arquero ryan es un arquero que va muy bien con las manos generalmente ok se estira muy bien y va él siempre va a intentar ir al punto penal ok él sale mucho al punto penal ok además es más fácil hacerle gol por abajo que por arriba muy importante tener en cuenta eso de sus estiradas y de que va al punto penal ok lo más importante de este equipo son sus movimientos tácticos entonces vamos a pasar un poco rápido por los jugadores ya ellos juegan con una defensa de 3 ok donde está great que es quizás el jugador más deficiente de este equipo o uno de los más deficientes básicamente él a su mejora lo que lo que él más utiliza defensivamente es la barrida ok pero en realidad no tiene muy buena barrida ya y es un central juega generalmente como central pero al jugar ellos con una línea de 3 lo colocan allí ok acá juega de genek de genek en realidad juega de central pero también puede jugar de 5 a presuposición naturales de central ok pero acá lo colocan al centro ok y tiene muy buen pase tiene buena marca y tiene muy buen pase a la salida ok estos jugadores o este equipo cuando ellos salen al ataque y empiezan a iniciar el ataque ellos tratan de saltarse a great ok porque great no tiene básica prácticamente no tiene juego de pies lo colocan por sus aspectos defensivos y por trotar de colocar a su mejor once en cancha ok luego vamos con a sainsbury que también tiene pase tiene buen pase tiene buen pase largo a ras de piso ok muy largo también tiene pelotazo ok y tiene muy buena barrida también puede jugar de lateral por lo cual esta posición le viene muy bien ok luego tenemos a milligan y tenemos a jedinak milligan es básicamente un mediocampista de defensivo un 5 ok puede jugar allí también también juega de central y tiene muy buena marca ok jedinak es prácticamente el mejor jugador de este equipo es el encargado de cobrar los penales tiene muy buen tiro libre y pegada desde afuera los sus pases son muy precisos ok hacia adelante pases muy precisos tiene un muy buen sentido de la ubicación ok y lo más importante o algo a tener en cuenta es un jugador que juega muy concentrado nunca lo vas a ver riéndose en la cancha siempre va a estar muy serio ok lo vamos a reconocer porque este es un jugador que ahora tiene una barba muy prominente aunque no sabemos si para las confederaciones mantendrá este mismo look ok pero es un jugador que siempre está muy concentrado luego tenemos smith que juega en realidad él juega de lateral pero lo colocan acá y es muy rápido es el jugador más rápido de este equipo ok y por acá juega lecky que junto con jedinak yo diría que lecky es el segundo jugador el mejor de este equipo segundo mejor jugador de este equipo también es muy rápido ok tiene llegada para el gol tiene olfato goleador ok también puede jugar de lateral izquierdo así que estos dos se pueden rotar en algún momento si es necesario aunque él generalmente trata de jugar cerca de jedinak para ellos potenciar este lado de la cancha ok lo más importante de este jugador es su visión de una gran visión del juego y además conoce muy bien a su equipo ok es como si él estuviera jugando con el control de playstation en la cancha es un jugador muy impredecible por esta razón ok porque él conoce a la perfección los movimientos de sus compañeros y él puede sorprender con un pase que nadie esperaba ok y uno se pregunta cómo él sabía que es ese jugador ese compañero iba a aparecer por allí es por su gran visión ok conoce muy bien a su equipo ya luego tenemos acá a Irvine que en realidad es un medio campista defensivo ok pero lo colocan allí por diversas razones una de ellas es una razón táctica pero se la vamos a explicar luego tiene giro ok para ir para colocarse de posición defensiva de proteger el balón a ofensiva y eludir rivales por esa razón lo colocan un poco más adelantado es rápido ok y tiene muy buen pase hacia adelante para asistencia ok de toque rápido la única razón por la que juega en el equipo porque tiene muy buena pegada desde lejos para el gol y porque tiene muy buen pase hacia adelante para la asistencia ok genera los espacios para hacer pases filtrados el problema de este jugador que es el otro el otro punto bajo de este equipo es que es muy deficiente técnicamente muchas veces recibe la pelota el solo y la pierde ok es un jugador que le cuesta acomodarse ya por su incapacidad técnica pero de pelotazo de fuera del área y buen pase si tiene y el último jugador si es un jugador peligroso es jurick básicamente su mejor atributo es que le da con los dos pies ok lo cual lo hace muy peligroso porque él se puede abrir para cualquiera de los dos lados ok tiene un gran olfato goleador y una gran definición donde él puede colocar la pelota donde él quiera porque tiene una gran precisión a la hora de convertir goles ok vamos a hablar de este equipo cómo se le gana a este equipo ok este equipo tiene varios movimientos el principal movimiento es su estilo de juego que casi siempre son pases muy rápidos que pueden ser incluso hasta muy largos a ras de piso ok mucho pase a ras de piso son muy peligrosos en los corners ok los tiros de esquina es por donde ellos hacen la mayoría de los goles ok casi todos sus goles vienen de pelota parada de centro o de un tiro de esquina donde al parecer ellos cuando se concentran me imagino que lo único que harán es practicar corners una y otra vez porque son muy eficientes en eso ok siempre alguien va a llegar a cabecilla y a convertir el gol es increíble ok cuál es el movimiento de este equipo ellos hacen una línea de tres ok donde este jugador ellos generalmente se lo saltan para el ataque él queda allí para el apoyo ok y para la recuperación en caso de pero ellos evitan a ese jugador para la salida y ellos salen jugando con una línea de tres cuatro una de tres y luego una línea de cuatro ok donde este jugador que es un mediocampista defensivo pasa para allá ok y muchas veces este jugador también va pasa al centro este puede pasar a la línea de tres pero a este siempre lo van a tratar de ignorar y los dos centrales son los que van a comenzar con el fútbol ok y estos también hacen una línea de tres entonces al final ellos hacen una línea de tres cuatro tres ok muy obvia ustedes lo van a notar es demasiado marcada la línea de tres cuatro tres y algunas veces este cuatro se convierte en un cuadrado y este tres se puede transformar en una línea ok ahora un gran otro movimiento de este equipo es que ellos se van todos detrás del balón ok ellos agrupan muchos jugadores del lado de donde está viniendo la jugada esto no quiere decir que sea un equipo malo ok de hecho ellos lo hacen muy bien ok ellos van muy bien en camino a Rusia en la eliminatoria entonces este movimiento ellos lo hacen muy bien donde ellos se agrupan todos los jugadores o una gran cantidad de ellos del lado donde está la pelota entonces una de las formas de ganarle a este equipo es con el cambio de lado ok tratar de saltarse esos jugadores aunque ellos son muy buenos en la recuperación esa viene siendo su mayor deficiencia ok el cambio de lado ya pero realmente cuando llegas acá siempre hemos hablado que el cambio de lado en el último cuarto de cancha es mucho más difícil de hacer porque hay que tener mucha mucha precisión casi que quirúrgica entonces generalmente lo que se puede hacer con este equipo es tomarlos a contrapié tomarlos a contramarcha ok ellos van a ubicar mucha gente muchos jugadores del lado de donde está la pelota entonces lo otro que se puede hacer es cambiar de lado pero no completamente sino quizás a la mitad de la cancha o un poquito más de la mitad donde se puede hacer no se necesita tanta precisión y todos estos jugadores inconscientemente o instintivamente ellos se van a mover para acá y luego inmediatamente que este jugador recibió se la devuelve al otro compañero y estos jugadores van a quedar a contramarcha ok lo cual puede producir que se generen espacios ok por esa situación que se produce básicamente esa es la forma de ganarle a Australia pero también hay que recordar los dos puntos débiles que marqué que son estos dos jugadores ok básicamente eso sería todo para el análisis de Australia y si les gustó este video le pueden dar a like le pueden dar a me gusta lo pueden compartir no olviden suscribirse si no lo han hecho así no se pierden el próximo video nos pueden seguir en Twitter en la cuenta www.twitter.com barrita la biblia del fúrgol pero sin la ol la biblia del fúrg y en Facebook igual facebook.com barrita la biblia del fúrg y una g se despede ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol y y y y